Buenas noches. ¿Quiénes están por aquí conectados? Ya casi no se conectan, ¿verdad? Yo creo que ya tienen su diploma, ya terminaron. Buenas noches, Oscar. Creo que algunos ya tienen por ahí su diploma y entonces ya dicen, no, ya estuvo, ¿verdad? Ya terminamos el curso, ya estamos por ahí con nuestro diploma, ya terminamos los laboratorios, ¿verdad? Y ya estamos ahí ya cerrando, ¿verdad? Pues ya este día, gracias a Dios, terminamos, ¿verdad? Han sido cuatro semanas, a lo largo de cuatro semanas, una sección por semana. Han sido de, buenas noches, Ángel. Han sido 16 días, ¿verdad? Cuando se comienza un curso uno ve así como largo, ¿verdad? Uno dice, híjole, cuántos días son. Pero a medida que el curso se va desarrollando, uno va viendo que el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Y más cuando a uno le gustan los conocimientos que está adquiriendo, pues se la pasa más que bien, ¿verdad? Y pues llegamos ya al último día de clases, ¿verdad? Yo creería que la mayoría de ustedes ya tiene por ahí su diploma, ya que al terminar, ¿verdad? En el tiempo que lo requiere la plataforma, como nos lo dijeron para el día de ayer o para el día martes también, ¿verdad? Que creo que se los pidieron que lo terminaran a las, a más tardar a las cuatro de la tarde. Creo que la mayoría, pues, hizo eso y ya están ahora, ¿verdad? Ahí con su diploma, pero las clases, pues, tienen que continuar, ¿verdad? Tenemos que continuar con el desarrollo de la clase a cubrir las 16 horas de clases a pesar de que ya usted tenga todo terminado y realizado sus prácticas. Comentarle que está cayendo una fuerte, fuerte tormenta, ¿verdad? Aquí, pues, espero no tener inconvenientes con la energía eléctrica o con el servicio de internet porque comienza, ¿verdad? Bueno, hace poco comenzó a llover, pero se calmó. Pero ahorita ya se vino de nuevo fuerte, pues, ya sabemos que cuando eso sucede se vienen los cortes de energía eléctrica, pero esperemos que podamos terminar la clase, ¿verdad? Con total normalidad, ya que es nuestra última clase. Ya después de este día quedamos graduados, ¿verdad? Porque ya tienen por ahí su diploma, pues, ya terminamos. Y ahí por felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos porque por aquellos que han estado cada noche ahí pendiente en aprender, ¿verdad? En recibir la clase y aquellos, pues, que con su tiempo también, ¿verdad? Fueron realizando los ejercicios, los laboratorios de la plataforma y todo para tenerlo al día. El tema de este último día de clases que nos toca es acerca de personalizar los gráficos dinámicos. Personalizar los gráficos dinámicos. Pues, ayer los comenzamos a elaborar. Pues, este día continuamos también con lo que son los gráficos dinámicos. El objetivo de esta lección es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Dice que los tipos de gráficos más comunes son los gráficos de columna, de barra, el gráfico de línea y el gráfico circular. Dice que cada uno de estos tipos de gráficos, pues, se utilizan, ¿verdad? De acuerdo a los datos que se tienen. Por ejemplo, los gráficos de columna y de barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. Por el caso contrario, dice que los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares se muestran diferentes categorías como parte de un todo, ¿verdad? Ya sabemos que este tipo de gráficos llamados anteriormente gráficos de pastel por sus porciones son los gráficos que se utilizan para representar un 100% de todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a modificar un gráfico? Dice que al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Al igual que la tabla dinámica que cambia cuando agregamos, ¿verdad? Campos y los movemos entre filas y columnas, lo mismo sucede con el gráfico dinámico. Si movemos sus elementos, los campos con los que se ha elaborado, pues también se va a cambiar el diseño de este gráfico. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre van a coincidir. Aquí tenemos, ¿verdad? Los campos del gráfico dinámico y aquí tenemos un gráfico dinámico de columnas en el cual podemos ver que se tienen activos lo que es el destino, los meses y lo que es la suma de las cantidades, ¿verdad? Dice, el gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Vamos a ver el video y posteriormente tengo aquí una base de datos. Quiero ver. Tengo esta base, otra base de datos, ¿verdad? Para que veamos otros tipos de datos. Mire, esta base de datos creo que, vamos a ver, es bastante extensa. Tiene 1,198 datos, miren. Aquí sí nos podemos dar gusto, ¿verdad? Creando tablas dinámicas. 1,198, o sea, 1,197 quitando la fila de los encabezados. Nos vamos al final con las teclas control y flecha hacia arriba, ¿verdad? O flecha hacia abajo, control, flecha hacia abajo. Me muestra que el último dato se encuentra en la fila 1,198. Nos vamos al inicio. Entonces, aquí sí nos vamos a dar gusto, ¿verdad? Está habiendo una variedad. Aunque los únicos encabezados que tiene son tiendas, códigos de producto, descripción, proveedores, categorías, unidades vendidas. Tenemos ventas y tenemos meses. No sé si solo serán los meses de enero. Vamos a ver. Vamos a ir entonces a crear una tabla dinámica donde podamos analizar todo lo que tiene esta tabla, ya que es demasiado extensa, ¿verdad? Fácilmente al crear nuestra tabla dinámica con lo que es alguno de esos campos, pues entonces vamos a lograr identificar cuántas tiendas hay, cuántos proveedores, cuántos meses. Vamos a utilizar siempre la tabla dinámica en blanco, ¿verdad? Y aquí se nos agregó ya la hoja. Comencemos entonces por identificar cuántas tiendas tiene estos. Mira, a pesar de que hay 1,197, creo que era, aquí tenemos, ¿verdad?, únicamente nueve tiendas. Meses. Me interesa saber cuáles son los meses disponibles. Los voy a colocar en columnas. Miren, en medio de esos 1,100 datos, únicamente hay meses de enero, febrero, marzo, nada más. Y el total. Unidades vendidas. Ahí están las unidades vendidas por cada uno de los meses. Miren, de esa base de datos, de 1,200 datos, ¿verdad? Está aquí en 11 filas, 11 filas y 5 columnas. Hemos venido a sacar totales de manera súper rápida, ¿verdad? Aquí identificamos las tiendas, los meses. Y así vamos a ir utilizando esa base de datos para ir creando nuestros gráficos dinámicos también con esta base de datos. Vamos a ver el video de personalizar los gráficos dinámicos y posteriormente comenzamos a elaborar tanto la tabla y a la par su gráfico, ya que esa base de datos, pues, no la hemos utilizado, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior, elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo Departamento y el campo Sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de Departamento y de Sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales. Nos las muestra esta tabla de segmentación. Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clica en la opción Quitar campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso, no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción Diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, título del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan puedes personalizarlo en la opción relleno de forma donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de forma. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Muy bien. Ahí tenemos el video ¿verdad? Y aparte de eso lo hicimos también el día de ayer entonces hoy vamos a trabajar con esta tabla y con estas gráficas ya que como les mostré ¿verdad? Esta es una gran cantidad de datos y aquí nos va a hacer bien práctico utilizar la tabla dinámica ya que con esta venimos a determinar cuántas tiendas hay en en esos 1200 datos cuántos meses y posteriormente vamos a ir descubriendo otros datos ¿verdad? Ahora que ya tenemos nuestra tabla dinámica vamos a crear nuestro gráfico dinámico ¿verdad? Aquí podemos ver qué categorías nos favorecen más dependiendo los tipos de datos que tenemos voy a iniciar aquí me representa las nueve tiendas y cada una de esas columnas representa un mes este tipo de gráfico se ve bastante útil para estos datos ¿verdad? Aquí tenemos la suma de las unidades vendidas mire tenemos las tiendas y aquí tenemos los meses dentro de este gráfico ¿verdad? podemos activar lo que son las etiquetas de datos el título del gráfico los títulos de los ejes la leyenda que es esta donde nos indican los meses ¿verdad? veamos cuáles son las opciones que podemos filtrar en este gráfico dinámico podemos filtrar lo que son los meses podemos establecer únicamente para analizar un mes ¿verdad? en las diferentes tiendas miren el mes de febrero está representado con esas columnas azules y ahí podemos ver ¿verdad? las ventas realizadas para cada una de estas tiendas cambiamos vamos a activar ahora la tienda del mes de enero ¿verdad? vamos a activar las tres tiendas aceptar y aquí podemos ver ¿verdad? las ventas que tiene las mayores ventas que tiene cada una de las tiendas además de los meses podemos filtrar lo que son las diferentes tiendas aquí tenemos otras opciones de filtro veamos estas opciones mayor que aquí tenemos que establecer un dato exacto vamos a ver mayor a 14 mil 140 mil es ese dato vamos a ver si nos agarró no verdad no nos ha realizado el cambio vamos a ver borrar filtro filtro de valores los 10 mejores superiores vamos a ver que nos muestre los tres elementos de suma de ventas de unidad de vendidas ahí está miren ese tipo de filtro si nos agarró verdad ahí me está mostrando únicamente las tiendas que han tenido mayores ventas dice que ha sido la tienda dos la tienda cinco y la tienda seis me está mostrando únicamente tres tiendas porque yo elegí verdad únicamente tres si yo él me muestra él tiene la opción para 10 superiores o 10 inferiores pero yo elegí única ya que son nueve pues entonces 10 nos las va a mostrar todas verdad entonces hay que cambiar ese número voy a ir a quitar ese filtro verdad ahí nos muestra ya todas las tiendas elegimos el filtro de valor el que dice 10 mejores ahora voy a cambiar de los 10 mejores a los 10 inferiores pero igual no quiero que me muestre 10 sino que únicamente tres verdad las tres tiendas que han tenido por las unidades de vendidas que han tenido más bajas sus ventas de las unidades vendidas y aquí a pesar de que las columnas están representadas bien altas verdad pero aquí podemos ver que los valores están de mil a vamos a ver de 10 mil a 70 mil o sea que las otras a 70 mil y las más altas eran de 140 mil verdad entonces si están bajas las ventas verdad cuáles tiendas son las que tienen las ventas más bajas en este caso pues es la tienda 3 la tienda 4 y la tienda 9 verdad estas son las que han tenido más bajas ventas según el filtro que estamos utilizando quitamos este filtro verdad de las tiendas y ahí tenemos de nuevo ya las nueve tiendas y aquí podemos utilizar otro tipo de filtro verdad esos eso eran de los 10 mejores y aquí tenemos verdad para si queremos únicamente filtrar por tiendas verdad a lo mejor una dos o tres tiendas tienda uno tienda dos y tienda tres pero sin a sacar valores de los más altos o los más bajos como los que habíamos elegido verdad simplemente para analizar por pequeño grupo de tiendas como podrían ser de tres entre ellas que tenemos nueve aquí están las unidades vendidas este filtro verdad también se ha aplicado a lo que es la tabla dinámica únicamente están visibles las tres tiendas vamos a ver vamos a quitar este filtro y ahí tenemos ya todo lo que son las unidades vendidas los meses y la tienda hemos aquí utilizado lo que es el filtro de columna veamos aquí creo que tengo ya una tabla dinámica en esta tabla dinámica estoy mostrando las ventas aquellas eran unidades vendidas y estas son las nueve tiendas los meses pero esta es la suma de la venta verdad entonces voy a ir a crear un gráfico dinámico con esta otra tabla dinámica ya utilizamos el de columnas ahora vamos a utilizar veamos cómo nos va a quedar el gráfico circular este tipo de gráfico tiene la característica verdad que únicamente nos va a mostrar en este caso este dice que es el mes de enero únicamente nos va a mostrar un mes verdad si nosotros cambiamos el diseño del gráfico es decir que cambiamos nos muestra por el contrario una tienda en los tres meses verdad si cambiamos el orden de fila a columna entonces nos cambia y nos muestra una tienda en los tres meses y en el caso contrario nos va a mostrar un mes en las nueve tiendas bueno aquí solo hay seis cinco tres dos vamos a ver cuántas tiendas no aquí están todas verdad quizás no se logra quizás tengamos que hacerlo más grande ahí está hoy sí nos muestra las nueve tiendas verdad únicamente en el mes de enero qué tenemos que hacer para que nos muestre los datos del mes de febrero pues simplemente vamos a tener que venir a filtrar verdad aquí tenemos el filtro de los meses aunque aquí están activos este gráfico está diseñado para mostrar únicamente un elemento verdad entonces lo seleccionamos y elegimos ya tenemos visible el de enero entonces ahora queremos activar el mes de febrero de igual manera tengamos activos los tres meses él solo nos va a mostrar de uno en uno veamos los diseños de este gráfico si queremos que se vean cada uno de los porcentajes que representa cada uno de esas porciones verdad que son representan un mes aquí lo podemos visualizar esos porcentajes que representa cada mes veamos que tiene este en los formatos diseños verdad son los diseños rápidos ese es fondo negro verdad siempre únicamente lo que tiene activo es el mes de febrero cambiamos ese filtro al mes de marzo y ahí cambia verdad de nuevo tenemos que elegir uno de los diseños que muestre los porcentajes ya que al cambiar al siguiente gráfico pues se eliminaron verdad y este nos muestra únicamente la leyenda las porciones pero igual vamos a ver si aquí están las etiquetas de datos ahí están las etiquetas de datos nos muestran las ventas pero no nos indican los porcentajes vamos a ver en el caso de las aquí está como únicamente corresponde a un mes verdad entonces ahí está la venta de cada mes verdad de cada una de estas tiendas lo podemos activar para que se muestre en estas cantidades que son en este caso pues son las etiquetas de datos verdad ahí se desactivaron ya en todas o podemos elegir uno de estos diseños que lo que nos muestra es el porcentaje verdad ahí depende este los muestra afuera este diseño está bonito vamos a ver únicamente voy a ir a elegir el formato negro para que resalten los colores es a esta forma a la que le quiero dar negro ahí lo tenemos mira mes de marzo está la tienda verdad representada ahí en cada una de esas porciones y este diseño no nos muestra lo que es la cantidad de ventas sino el porcentaje que representa cada una de estas ventas y aquí tenemos pues nuestra tabla dinámica verdad con la cual ha sido elaborado este gráfico circular estos gráficos vamos a ver los podemos mover de lugar verdad mover de ubicación en caso que no lo queremos tener a la par de la tabla dinámica podemos utilizar lo que es este icono que es para mover el gráfico y lo colocamos como objeto aquí tenemos todas las hojas no verdad no lo queremos en una hoja lo queremos en una hoja nueva y automáticamente nos va a abrir una hoja nueva y aquí se va a mostrar el gráfico solo él verdad con este diseño en donde no nos marca lo que son ni las columnas ni las filas sino que únicamente el gráfico cubriendo toda lo que es la parte de la hoja de cálculo igual verdad nos va a ocultar el panel y aquí tenemos siempre las pestañas para venir a cambiar su formato para que resalten esas letras verdad y esas porciones pues entonces le aplico el color de fondo negro y ahí tenemos ya nuestro gráfico como objeto el solo en una hoja aparte donde no se muestra lo que es la tabla dinámica igual verdad todos los filtros que apliquemos aquí se van a aplicar a la tabla dinámica independientemente que se tenga o no se tenga los datos que a ver dónde estaba este en esta creo que estaba verdad e independientemente que se tengan o no verdad vamos a filtrar por ejemplo aquí las tiendas voy a activar únicamente cinco tiendas y aquí están estos cambios aplicados a este gráfico verdad una dos tres cuatro cinco son las únicas porciones que nos están mostrando y en este caso pues son las tiendas verdad este filtro de tiendas se ha aplicado a lo que es este gráfico ya que este gráfico está vinculado con esta tabla dinámica uno quitar el filtro seleccionar todas se abren las nueve tiendas y aquí están ya las nueve tiendas disponibles esta es la tabla dinámica de este gráfico continuamos aquí tenemos esta es una tabla dinámica diferente esta es la que hicimos con con fórmula la verdad aquí tengo vamos a ver la suma este es el IVA y esta es la sumatoria entonces esta no tiene nada que ver con esa tabla pero de igual manera voy a hacer aquí en este voy a utilizar la segmentación se recuerdan que utilizamos la segmentación en las tablas dinámicas pues también se puede utilizar en lo que son los gráficos dinámicos la segmentación vamos a ver este que tiene el el IVA va a representar la línea roja que es la más baja vamos a ver este de áreas el de barras este voy a aplicar el gráfico de barras dice que este tiene aquí están los productos vamos a ver si cambiamos al cambiar el diseño la suma no verdad no mucho se distingue es mucho mejor así a pesar de que sus barras quedan bastante cortas ya que tiene el IVA y el IVA es bastante poco en comparación al a lo que es el precio y lo que es el total vamos a activar entonces la segmentación vamos a ver que tiene este gráfico tiene los títulos del eje el título del gráfico las etiquetas donde representa cada una de las barras la cantidad la tabla de datos la tenemos arriba las líneas de tendencia vamos a ver agregar línea de tendencia ahí está más corta nos quedó todavía la línea de la suma del IVA verdad tenemos la suma de marzo la suma creo que está demasiado corto vamos a cambiarlo mejor no necesitamos eliminarlo y hacerlo de nuevo sino que únicamente tenemos que cambiar cambiar a otro diseño de gráfico el de columnas vamos a ver el de superficies tenemos el gráfico radial el de líneas combinadas vamos a ver si con este nos quedan mucho mejor los datos esta línea verde que es la que vemos que sale mucho más sobresale esta línea verdad como este gráfico es combinado con columnas pues ella le va a pasar la línea a la columna que sobresale más y en este caso la que sobresale es la suma total vamos sobre este gráfico entonces aplicar lo que es la segmentación de datos mire se recuerda de este tipo de herramienta de análisis verdad que utilizamos solo tenemos marzo y los productos los demás que nos indica esto solo tenemos la cantidad de productos mire bueno voy a utilizarlos entonces mejor en otro la segmentación que le indica esto de la segmentación que la en las tablas dinámicas los campos que usted ha utilizado con fórmula no va a poder aplicar la segmentación se lo muestro de nuevo porque en esta tabla dinámica únicamente me activa lo que es dos campos y es los productos y marzo porque los demás productos como el total y la suma esos estos datos los he elaborado verdad con lo que es la fórmula que fuimos viendo cómo vamos agregando estos campos calculados en la tabla dinámica entonces vamos a ir a elegir esta tabla dinámica tiene las tiendas y tiene los meses entonces aquí si vamos a poder utilizar la segmentación con un tipo vamos a ver este de líneas aquí está la tendencia de las líneas verdad cada línea representa una tienda y aquí están vamos a ver si al cambiar queda mejor en esta posición este gráfico si queda mejor en esta posición en el cual aquí cada uno de estos puntos de estos marcadores de estas líneas pues representa una tienda verdad y cada línea representa únicamente un mes esta línea azul verdad es la del mes de enero las ventas que han habido o los productos que tenemos activo aquí la suma de las ventas ventas son aquí está el campo verdad aquí lo tenemos también que nos dice suma de ventas aquí están las nueve tiendas disponibles vamos a dejar únicamente unas cinco se tiene que acortar verdad ahora si podemos hacer un mayor análisis y aquí pues si filtramos y dejamos únicamente una línea solo vamos a un mes solo vamos a ver una línea verdad entonces aquí sí podemos utilizar lo que es la segmentación en las tablas que no se han generado a las cuales no se les ha agregado campos calculados con fórmula esa sí nos va a permitir aplicar segmentación a a lo que son a los campos verdad inclusive los que no están activos dentro de la tabla dinámica tenemos las tiendas tenemos las unidades vendidas y tenemos los meses eso es lo que voy a activar en la segmentación y me van a aparecer verdad los rectángulos estas formas con las cuales filtramos voy a colocar dos allá y una acá a ver a este gráfico le quiero dar un formato para que las líneas resalten ahora si sus líneas ya resaltan y aquí tenemos recuerde que esta segmentación verdad tiene sus propias características tiene sus propias propiedades y también las puede venir a personalizar nuevo estilo de segmentación aquí tenemos que crear nuestro propio estilo verdad sería bonito crear un diseño similar al de la tabla dinámica que se está creando vamos a ver segmentación vamos a dejar ese diseño predeterminado muy bien aquí podemos ver miren que lo único que está activo dentro de este gráfico es la tienda del 1 al 5 por eso es que estos datos no están verdad no me los marca dentro del gráfico miren porque esas no están disponibles verdad tengo que quitar el filtro y ahora si ya están los nueve las nueve tiendas por ejemplo si yo quiero ver únicamente los datos correspondientes al mes de febrero verdad no necesito venir a filtrar aquí el mes de febrero sino que lo puedo hacer a través de esta segmentación en en cual estoy filtrando verdad tanto se puede aplicar como en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico aquí veo que esta línea azul es la que representa el mes de febrero y aquí puedo ver todas las ventas que se han tenido referente a en el mes de febrero referente a las nueve tiendas veamos ahora únicamente vamos a ver vamos a quitar mes de enero mes de febrero nos quitamos y nos quedamos con el mes de marzo si usted se fija verdad cuando lo seleccionamos desde aquí a pesar de que cada línea en el gráfico es de diferente color a la hora de segmentarlo nos lo muestra únicamente con ese color quitamos el filtro de nuevo y venimos a ver verdad quitamos el filtro y ahí nos muestra las tres tiendas eso en cuanto a las unidades vendidas eso en cuanto a los meses perdón ahora en cuanto a las unidades vendidas si queremos ver por ejemplo qué tienda y qué mes se vendieron estas 3.280 unidades nos va a indicar de manera rápida que fue en la tienda 7 en el mes de febrero aquí podemos ver que todos los demás datos han quedado en un tono más suave que indica que no está un ello los datos que resaltan o en los propios que son de acuerdo a esa segmentación que he elegido son los únicos que nos va a mostrar mes de febrero tienda 7 quito ese filtro y buscamos ahora otra cantidad este 410 fue en la tienda 9 en el mes de enero y este filtro se está aplicando de la misma manera a la tabla dinámica mira tienda 9 mes de enero con un total de 1170 verdad y aquí tenemos únicamente la cantidad que nosotros necesitamos ver quitamos el filtro a la segmentación ahora voy a filtrar datos por tiendas nada más tienda 5 los meses y las cantidades que se han vendido verdad aquí está tienda 5 mes de enero mes de febrero mes de marzo y el total cambiamos de tienda quitamos el filtro y nos vamos por ejemplo a ver la tienda 1 lo tenemos activo verdad en los tres meses la venta anda aquí en 5 mil en o 50 mil 200 mil 50 mil 835 140 mil y 235 mil estos son los datos que más o menos nos está marcando verdad por eso los puntos están en medio de las líneas quitamos ese filtro y vamos a ver la tienda 9 sus cantidades verdad aquí están marcadas verdad representadas con esos puntos con esas líneas entonces dependiendo el tipo de gráfico así podemos aplicar lo que es la segmentación verdad si el gráfico no dispone de muchos elementos como en el que habría anteriormente en el cual este el gráfico no me permite incluir todos los elementos pues entonces no puedo utilizar mucho la segmentación verdad borramos ya con la tecla suprimir quitamos la segmentación y aquí como lo pudimos ver nos quedó justo bien este tipo de gráfico esta es la tabla dinámica esta es la 1 vamos a ver aquí tenemos la 2 que donde no pudimos utilizar todos los campos en el gráfico tenemos la tabla 3 que tenemos en esta tabla 4 tenemos unidades vendidas por tiendas aquí no tenemos meses aquí no tenemos los meses eran los que teníamos en los otros verdad mire todos los que tenemos los meses la venta tenemos la venta las unidades vendidas tenemos categorías cuántas categorías tenemos si activamos las categorías creo que si nos quedaría un poco más grande vamos a irlo a elaborar así vamos a ver si encontramos un gráfico que nos permita analizarlo bien incluyendo las categorías son demasiadas categorías vamos a ver pues por lo general los que más se utilizan son los gráficos de columnas los gráficos de líneas el gráfico circular y el gráfico de barra vamos a ver se recuerdan que ayer vimos verdad que estos diseños no se pueden crear con gráficos circulares únicamente se pueden crear este sí se puede crear únicamente se pueden crear con lo que son datos normales verdad rango de datos datos de una tabla pero con este tipo de datos no se puede crear vamos a ver este gráfico de área este gráfico dinámico de área en el cual tenemos aquí las creo que son demasiadas las categorías las vamos a desactivar ahora sí nos quedaron únicamente las tiendas con las unidades vendidas verdad aquí con este representamos las unidades vendidas veamos que otra cosa le podemos activar pero que no sea tanto los proveedores cuántos proveedores tenemos son demasiados proveedores descripción se pierde verdad el objetivo del gráfico que es de analizar los datos porque son demasiados vamos a ver qué es lo que tiene las tiendas los códigos del producto pues no nos sirven en el gráfico porque no es para ver códigos de productos sino para analizar la descripción los proveedores son una barbaridad verdad por eso en el gráfico se distorsiona toda esa cantidad de datos las categorías las unidades vendidas las ventas de lo único que tenemos poco son de los meses y de las tiendas verdad en este en este también están los proveedores ve esta únicamente es de los proveedores vamos a ver este este si quizás quedaría bien en el gráfico de columnas vamos a ir a ver este con los proveedores proveedores cuántos proveedores tenemos hoy si los vamos a ir a ver no están ordenados mire pero tenemos aquí un proveedor 50 48 49 1 son alrededor de 50 proveedores verdad por eso es que aquí no no logramos identificarlos todos quitemos los proveedores entonces únicamente nos quedan lo que son las ventas las ventas por meses ahí las tenemos verdad ya que son demasiados algunos datos pues son demasiado verdad para poder analizar eso ahora bien filtremos los proveedores valor los 10 mejores los superiores como son demasiados veamos únicamente bueno veamos los 10 mejores entonces si son 50 ahí tenemos 1 2 3 4 no me está mostrando solo 10 aquí tenemos más proveedores de 10 verdad pero ya tenemos un número más reducido vamos a ver voy a ir a aplicarlo de nuevo borrar filtro de proveedor 10 mejores 10 mejores elementos por suma de venta vamos a elegir 5 a ver si nos muestra entonces 10 ya que con 10 nos muestra quizás son demasiados miren ah bueno como le estoy poniendo los 10 mejores verdad y hay alrededor de 50 pues como los datos son repetidos creo que los clasifica y me muestra pues todos los que entran en esa categoría de 250 mil dependiendo ahí las cantidades que él contemple pero por lo menos ahí pues podemos identificar que están los mejores proveedores por mes ahora sí lo tenemos mucho más resumido ya que lo tenemos únicamente por mes los mejores proveedores y aquí sí ya logramos ver su número verdad en el mes de enero los mejores proveedores fueron el 6 el 41 el 37 el 34 y el 31 cambiemos de mes entonces en el mes de febrero los mejores proveedores fueron igual teníamos el 31 en enero verdad el 31 el 34 el 37 el 41 y el 5 veamos los proveedores de marzo igual sigue siendo el 31 se mantiene 34 37 el 41 y el 31 se mantienen y el proveedor 5 seleccionamos para aceptar y ahí los tenemos y son los que más resaltan verdad ahora podemos elegir ya vimos los 10 mejores ahora lo podemos cambiar a ver los inferiores aquí tenemos los 10 inferiores verdad a pesar de que estas columnas han subido podríamos decir que son cantidades altas pero tendríamos que ver verdad si hay cantidades mucho más altas de esta de 4500 cuáles son las cantidades que nos muestra en los mejores aquí tenemos quitamos este filtro y ahí pues ya ni siquiera logramos identificarlo verdad porque ya hay demasiados entre aquí tenemos que poner dos cantidades verdad que están como en ese rango los superiores andaban por 4500 y los inferiores mire anda por 250 mil o sea si son bastantes superiores por esa gran cantidad de datos es que el gráfico al estar todos los elementos verdad se pierde el análisis que se hace debido a que son demasiados y los datos pues son completamente verdad extremos de 4500 a 250 mil aquí tenemos ya el listado de los mejores mes de enero mes de febrero mes de marzo aquí tenemos ya todo el filtro aplicado eso es todo entonces en cuanto a los gráficos y las tablas dinámicas verdad no sé si hay preguntas comentarios por ahí en el grupo no sé si alguien que está conectado en la clase vi que había escrito acerca de la fecha de vamos a ver por aquí preguntan en el grupo de whatsapp sophie dice hasta cuando podemos enviar nuestros datos para excel avanzado esa es información que no les puedo yo contestar porque no la manejo verdad la manejan ahí los administradores en los grupos de de inglés corporativo así es que pues espero vamos a ver si está conectada aquí sophie no verdad no la veo conectada quizás no sea conectado pero les soy sincera que no manejo esa información ahí tienen que escribir directamente verdad con las personas que se encargan de crear estos grupos y de gestionar estos cursos de promover de promoverlos pues ellos manejan toda esa información de las fechas de inicio verdad solo yo comentarles que en el grupo que tengo en el otro grupo de excel que tengo de 8 a 9 pues comentaban que les habían dicho que tienen hasta el ya les digo que tienen hasta el 13 de agosto o sea la primera semana después de regresar de vacaciones del 8 al 13 de agosto para recibir la documentación para los siguientes cursos entonces probablemente ya como el 15 o el 22 pues anden iniciando por ahí los próximos cursos verdad ustedes que ya recibieron este curso de inglés básico pues entonces de inglés intermedio pues les queda el curso de excel avanzado verdad ahí es en que pueden continuar o en los de inglés o en los siguientes pues que tienen de ventas de marketing verdad hay diferentes cursos en esos pueden continuar y como les digo este pues ahí pregunten verdad con las personas encargadas acerca de las fechas de para recibir la documentación y posteriormente pues las fechas para iniciar los próximos cursos terminamos todo verdad tenemos ya como les digo pues la mayoría creo que ya tiene su su diploma ahí en digital que se lo activó la plataforma gracias a que cumplieron con el 80% verdad no de la asistencia en estos cursos en línea lo que cuenta es sus notas verdad no la asistencia si es importante que se conecte y que practique ellos están ahí pendientes siempre de las de la asistencia a pesar de que en las clases no se pasa asistencia pero queda en el registro verdad en esta plataforma de zoom de las personas de la hora que se conectan y que se desconectan queda ahí en el registro entonces ellos también lo toman en cuenta así es que agradecerle verdad su tiempo para los que estuvieron ahí siempre a las nueve de la noche conectado verdad Oscar era uno de ellos que pude identificar por ahí siempre conectado bueno hoy no no he visto por aquí a a nimian verdad quizás hoy no se ha conectado como no por aquí está nimian de estrada verdad también estaba por ahí siempre la identificaba que estaba conectada y gracias nimian vamos a ver laura también verdad era otro de los participantes que siempre estaban ahí pendientes y conectados pues otros participantes verdad casi nunca se activaron en los chat y en nada pero ahí estaban verdad calladitos sin participar conectados verdad así es que pues hemos llegado al finalizar la clase al finalizar el curso verdad pues y gracias a dios verdad nos vamos ya de vacaciones justo con las vacaciones de agosto a lo mejor ustedes aún pues no salen de vacaciones de sus labores pero por lo menos ya en esta hora pues ya van a tener por ahí libre verdad un poco de descanso y como les digo pues pendientes de los próximos cursos de la documentación que les pidan para que puedan ahí inscribirse con ustedes agradecerles desearles una feliz noche bendiciones éxitos en sus labores de cada día verdad y y pues nos vemos verdad pasen una feliz noche y pues por ahí seguimos verdad en en contacto si me toca trabajar con ustedes en un curso avanzado verdad y si no pues bienvenido sea también los otros facilitadores que dan esos cursos verdad o si se inscriben en otro tipo de cursos pues también que bueno verdad siempre es importante seguirse capacitando feliz noche gracias Laura que bueno que bueno Laura que a usted le gustó verdad muchísimas gracias me alegran sus palabras verdad feliz noche niña bendiciones y pues felices vacaciones también para usted verdad Oscar un gusto y gracias dice por su tiempo feliz noche igualmente para ustedes verdad don niñas también por ahí pendiente verdad gracias a don niñas ahí estamos verdad así es que bendiciones feliz noche para todos que tengan un buen descanso felices vacaciones y a descansar que no que no no Gracias por ver el video.